Acostumbrados a ver a voluntarios cargando y descargando carros de compra en un año marcado por la pandemia en el que todo ha cambiado, también lo ha hecho el formato de la gran recogida de alimentos. La gran recogida del Banco de Alimentos cambia este año su formato debido al coronavirus. Ahora serán los clientes los que decidan si quieren o no aportar a esta entidad al hacer su compra en caja. ¿Quieres colaborar con el Banco de Alimentos? ¿Cuántos? Dime cuántos si quieres que te ponga. ¿Todo hay de 3, de 1, de 10, de 50, de 20? ¿De 3? Pues ya lo tienes, muchas gracias. A ti. Donaciones económicas de la cantidad que cada persona desea aportar al pagar su compra y que podrán realizarse hasta el 22 de noviembre en los supermercados o bien hasta el 6 de diciembre si se efectúa a través de la página web de la gran recogida. Automáticamente hay una línea que lo ingresan en la cuenta del banco y ya cuando se recoge todo ese dinero, lógicamente, se compran los alimentos que realmente necesitamos. Pese a este cambio de formato, la gente continúa siendo solidaria y esa es la esperanza que también mantienen en el Banco de Alimentos de Ciudad Real para poder paliar los efectos que está generando la pandemia. Que sí, que hay gente, lógicamente, que se está volcando. Se está volcando porque ellos se miran, me decía el espejo, y yo puedo ser uno de ellos. Una gota de solidaridad puede construir un océano de esperanza para muchas personas. Me encuentro en este momento con Rafael Ballesteros, integrante del Club Deportivo de Veteranos de Calvo Sotelo, quienes han tenido durante toda esta pandemia una gran acción solidaria con más de 150 familias con la recogida de comida y entrega semanal a estas personas. Rafael, un placer estar aquí contigo y cuéntame, primero, cómo se inició esta acción solidaria de recoger comida. Hola, buenos días y muchas gracias por vuestra asistencia y apoyo. Bueno, en principio nosotros nos organizamos junto con, entre los veteranos de Calvo Sotelo y una asociación de puertollano que tiene un grupo muy potente en Facebook que se llama Puertollano y sus vecinos. Bueno, entonces a través de ahí hicimos una donación conjunta y, bueno, pues a través de eso empezamos a ayudar a la familia y, bueno, pues esto ha desembocado en una gran ayuda social que recibimos del pueblo de puertollano y de toda la gente que nos está donando alimentos y nos está apoyando tanto económicamente como con productos. Y estoy viendo que tienes un cartel muy importante aquí detrás de nosotros que también recibes alimentos del Fondo Europeo, de la Comunidad Europea, ¿es así? Correcto. Nosotros en principio comenzamos con el tema de las ayudas y donaciones a través de la solidaridad del pueblo de puertollano. Entonces, a raíz de ahí, pues empezamos a tomar un poquito más de consecuencias de las necesidades que había en la sociedad. Y, bueno, pues apoyados totalmente por el Banco de Alimentos de Ciudad Real, pues empezamos a desarrollar varias actividades en las que una de las más fundamentales es poder participar en la donación del Banco de Alimentos de Europa. Mira, ¿y empezaron con cuántas familias? Esto empezó marzo, abril. ¿Empezaron con cuántas familias? Claro, nosotros lo hicimos prácticamente para lo que era la ayuda de los vecinos de puertollano y de la pandemia. Pero, claro, a raíz de ahí, pues nos vimos un poco no obligados porque para nosotros era un impulso porque cada vez venían más familias. Entonces, nos vimos un poquito en la necesidad de tener que seguir ayudando a estas familias y no dejarlas de la mano. Y, bueno, pues a raíz de ahí empezamos a ayudar, ayudar a ayudar a familias. Y en un momento dado, pues tenemos alrededor de 153 familias a las que estábamos ayudando. Y ahora tenemos una gran recogida de alimentos que se inicia desde hoy, 16 de noviembre hasta el 22 de noviembre, para que llamar a todos los vecinos que puedan y quieran colaborar a traer alimentos, ¿verdad? Exactamente. Ahora es la gran semana de recogida de alimentos en la que todos los bancos de alimentos, pues, bueno, nos estamos moviendo a través de redes sociales, a través de grandes centros comerciales, a través del pequeño comercio que está apostando por este tipo de ayudas. Y, bueno, es lo que estamos intentando, que aparte de la ayuda que recibimos del Banco de Alimentos de Ciudad Real y el Banco de Alimentos de Europa, pues poder hacer esta semana una gran recogida en la que tengamos alimentos y que nuestro almacén se vea abastecido para intentar que sea para una larga temporada para poder ayudar a todas las familias que nos están viniendo. Los vecinos de Puerto Llano que quieran colaborar, que quieran entregar alimentos, pueden ver el cartel que dice gran recogida de alimentos 2020 en el pequeño comercio donde ellos pueden dejar su donativo. Exactamente. Nosotros, desde el domingo tarde, pues, hemos comenzado una campaña, sobre todo apoyada, pues, como desde el principio nos apoya Tania, en la red suya de Facebook, en la que indica los comercios que nos van a ayudar y en la que en cada comercio, pues, te pondremos el distintivo y el cartel para que puedan las personas que quieran ayudar, pues, puedan dejar allí su alimento y una vez pasada la semana el Banco de Alimentos de los Veteranos de Calvo Sotelo nos pasaremos a recoger todos esos alimentos. ¿Y cuándo tienen planificado entregar los alimentos que se recojan? Porque ahora viene diciembre, es una fecha importante. Claro, nosotros ahora mismo recogerlo rápido porque las necesidades que se están creando son cada vez más. Y entonces nosotros recogerlo y hay veces que nos recogemos por la mañana y la misma tarde entregamos los alimentos a la familia. Aprovechando las cámaras de Más Televisión, hazle un llamado a todos nuestros vecinos de Puerto Llano. Pues, en primer lugar, agradecer el apoyo que desde siempre, desde que comenzamos con este pequeño y humilde almacén de los veteranos de Calvo Sotelo, pues, nos han dado. Y bueno, y esto es constantemente lo que estamos recibiendo ayuda. Pero intentaríamos, por favor, y os pediríamos que en estos momentos tan duros pudiéramos hacer un pequeño esfuerzo para poder ayudar lo máximo posible. Y en estas fechas tan señaladas, pues, podéis que todas estas familias con tanta necesidad por lo menos pudieran pasar unas navidades lo mejor posible dentro de la gravedad socioeconómica que tenemos. Bueno, veo aquí, en este almacén, que me imagino que aquí rota mucho el alimento, puedes traer, amigo de Puerto Llano, vecino de Puerto Llano, puedes traer pañales, leche para bebés, puedes traer cereales para bebés, puedes traer conservas, granos, habichuelas, garbanzos, todo lo que quieras enlatado, leche, galletas, lentejas, todo lo que puedas aportar a esta acción solidaria de los veteranos de Calvo Sotelo es muy importante y muy bien recibida. Gracias, Rafael, primero, por esa acción solidaria tan hermosa y tan necesitada en este momento, ¿no?, de que tengamos, tendamos una mano, amiga. Y gracias a todos los que nos están viendo en este momento por acercarse, donde vean el cartel de la gran recogida de alimentos para entregar, aunque sea, un kilo de algo. Gracias, Rafael. Muchísimas gracias.